En las cuestiones de poder trabajar sobre algunas cuestiones de organización y de reglamentaciones docentes que iban en colisión con lo que es el convenio colectivo de trabajo. Entonces el precedente o la jurisprudencia que genera cuando se lleva a la justicia es que el convenio colectivo de trabajo es una ley nacional, por lo tanto está por encima de cualquier definición o cualquier decisión o cualquier modificación que se pueda generar en una universidad independientemente que sea autónoma, autárquica, que colisione con ese convenio colectivo de trabajo. Nosotros tuvimos la comunicación de la secretaria general del gremio de base, del sindicato de base y es una universidad con bastante conflictividad para con los docentes, una relación yo podría decir un tanto autoritaria por parte de rectorado y bueno, las colisiones que había con respecto al convenio colectivo de trabajo se llevaron a la justicia y bueno, lo que estaba contando recién fue un fallo que es ejemplar porque está diciendo lo que nosotros venimos diciendo siempre y es que el convenio colectivo de trabajo está por encima de las cuestiones internas que se pueden estar arreglando o pretendiendo imponer las autoridades de cualquier universidad. ¿Esto se plasmaría como un antecedente a posteriori? Totalmente y para nosotros nos parece muy importante justamente la decisión de la justicia porque termina con las discusiones con los lugares inclusive donde no se quiere aplicar, por ejemplo la UBA, el rector de la Universidad Nacional de Buenos Aires no atiende el convenio colectivo de trabajo, no le importa y hace lo que quiere y esto estaría diciendo no puede hacer lo que querés, tenés que respetar una ley nacional, si no estás al margen de la ley.